Bien, vamos a resolver el literal eje de la actividad 29 de la página 35 del libro de matemática para primero bachillerato. El ejercicio dice expresa como sumas y restas de logaritmos. Entonces lo que primero vamos a hacer aquí es transformar este radical, esta raíz en exponente. Entonces nos queda logaritmo, vamos a abrir un paréntesis y dentro de este vamos a poner lo que está dentro de la raíz que es 8x sobre 9. Y en este caso la raíz cuadrada, lógicamente es la raíz cuadrada porque aquí no está un número, no consta el número. Entonces cuando pasa esto nosotros sobreentendemos que esta es la raíz cuadrada. Entonces una raíz cuadrada se transforma en un exponente, un medio. Siempre las raíces son exponentes fraccionarios. Luego por propiedades de los logaritmos, este exponente, este un medio baja a este lado y se escribe junto al logaritmo. Quedándonos un medio por el logaritmo de 8x sobre 9. Incluso podríamos reescribir así, un medio por el logaritmo de 8x sobre 9, sin el paréntesis. Dándonos lo mismo. Ahora, 8x sobre 9 es una división, es una fracción y esta fracción se transforma en resta. Al hacer la transformación, un medio debe distribuirse para la resta. Quedándonos un medio por el logaritmo del numerador que sería 8x, menos un medio por el logaritmo del denominador que es 9. Ahora, en el caso del numerador de 8x, aquí tenemos una multiplicación entre el 8 y la x. Y la multiplicación se transforma en suma. Hacemos el cambio distribuyendo el valor del un medio. Un medio por el logaritmo de 8, más un medio por el logaritmo de la x. Y copiamos el resto tal como está, tomando en cuenta que aquí en el denominador solamente está el número 9. Menos un medio por el logaritmo de 9. Y ese es todo el ejercicio.